¿Qué tal? Mi nombre es Roque Manuel Rueda Soy desarrollador de software o bueno, pseudo, desarrollador de software Hoy quiero hacer un video para o hacer un tutorial de Badding Badding es un framework de Java para hacer aplicaciones web una cuestión que diferencia Badding de otros frameworks es que tú vas a construir tus componentes utilizando solamente el lenguaje Java casi siempre en una aplicación web vas a utilizar 3, 4 o más lenguajes podemos decir que utilizas un poco de HTML, JavaScript para alguna cuestión del lado del cliente vas a utilizar algún otro lenguaje del lado del servidor digamos por ejemplo Java o no sé, .NET incluso para hacer consultas, para hacer otro tipo de comunicación o manejo de datos vas a utilizar otro lenguaje que podría ser SQL entonces en este framework la diferencia es que bueno solamente utilizarías Java y algún otro lenguaje más para manejar tus datos si es que utilizaras ¿no? es muy... a mí se me hace bastante intuitivo si has trabajado con Java Swing se te va a hacer también bastante intuitivo bastante sencillo trabajas con objetos puros, con propiedad de los objetos entonces pues si has hecho programación orientado a objetos se te hará sencillo el realizar alguna aplicación con Badding Badding o ¿por qué estoy tratando de hacer estos videos ahora? es porque estoy siguiendo Nighthackings creo que fue Nighthack de el mes de junio pero lo sacaron hace tendrá yo creo como dos semanas que salió el video aquí lo pueden ver en el evento este... bueno Jonas o la verdad no sé cómo se pronuncia su nombre Johans él es una de las personas digamos creadoras del framework este... explica cómo funciona Badding cómo hacer este... cómo hacer aplicaciones utilizando Badding y vamos a tratar de seguir lo mismo que hicieron ellos en estos videos pero yo lo voy a hacer en español si alguien le puede servir en español y quiere ver de dónde tome alguna información bueno pueden venirse a estos videos ¿qué más? la página de Badding va a encontrar una comunidad bastante interesante tenemos en Learn un libro de Badding en el libro encuentras desde cómo instalar tu tu ambiente digamos para desarrollar en Badding este... pasan varios temas explican me parece un poquito de la arquitectura y te explican más o menos de dónde sale Badding aquí yo por ejemplo tengo este libro aquí en la derecha van a ver todos los libros que hay de Badding yo tengo este lo utilicé en un proyecto que estaba yo realizando quería saber más de Badding entonces bueno me lo descargué creo que el más nuevo es este me parece ya es con Badding 7 yo hasta donde sé solamente hay dos Badding 6 y Badding 7 no estoy muy seguro también no les puedo decir de todas las versiones que hay ni este pues si hay algunas betas de algo nuevo si ustedes quieren ver que hace Badding aplicaciones así bastante bonitas digamos en cuanto a su interfaz pueden ir a estos demos aquí hay un sampler donde ustedes presionan van digamos que navegando dentro de los controles que tiene Badding y por ejemplo aquí hay un sampler para Badding 6 también este está un poco más sencillo este creo que ya está muy bonito ustedes jueguen con ellos entren vean que cosas les gustan a mi por ejemplo se me hace bastante bueno el que ya tengan controles un tanto sencillos de utilizar para el usuario y donde tú solamente vas a consumir propiedades si no tienes por ejemplo un diseñador que es el caso yo creo de personas que trabajan independientes pues aquí lo puedes este aprovechar tú únicamente vas a generar un botón o objeto botón lo vas a poner en tu layout y ya vas a tener cierta cierto look and feel que no es feo realmente por ejemplo aquí también tenemos el blog este pueden utilizar el google para muchas de sus preguntas van a encontrar que mucha gente ya ha hecho o hace así como ejemplos como este ¿no? y bueno vamos a a ver que es lo que haríamos nosotros vamos a bajar eclipse yo bajé eclipse luna la última versión quiero hacer estos videos con java 8 eclipse lo pueden encontrar aquí buscando eclipse aquí está el que yo bajé es este para 64 bits ya que lo descarguen yo he generado aquí como un alias y a ver por ejemplo solamente hay que extraerlo a una carpeta aquí está por ejemplo la mía ahora necesitamos un servidor de aplicaciones yo estoy usando tommy el que estoy usando es el 1.7 me parece tommy sí creo que es este nos lleva el snapshot y lo descargan nada más a su máquina el tar ya que lo tienen en su máquina lo extraen y aquí sobre tommy si haríamos alguna configuración déjenme les muestro apache tommy lo que tienen que hacer cuando lo descarguen es irse a la carpeta de conf y en tomcat users abren este archivito es un xml donde vienen los usuarios para el servidor de aplicaciones solamente comenten estas líneas y ya tendrán el usuario tommy con este usuario van a poder entrar al servidor si quieren por ejemplo correr su o levantarlo vamos a terminal vamos a documentos déjenme navego de aquí apache tommy bin y aquí vamos a arrancar con start to punto sh aquí ya levantó el servidor para acceder a él vamos a poner en nuestra barra de navegador localhost 8080 aquí está nuestro servidor que pasa si yo intento navegar esa dirección y no tengo mi servidor arriba si lo detengo shutdown sh no va a mostrar nada ok entonces este si está arriba el servidor vemos la página si no está arriba pues no no vamos a tener acceso ok ahora ahorita vamos a dejarlo detenido solamente les voy a mostrar cómo acceder ah bueno me faltó vamos otra vez a levantar tap2psh para ingresar a tommy es localhost 8080 tommy aquí les pide el usuario que les comete ponen tommy password es igual tommy y ya estamos dentro de tommy si dan click aquí los mandan los documentos y bueno pues es todo lo que ahorita digamos trae el servidor vamos a cerrar esto vamos vamos a detenerlo yo no quiero que esté ahorita trabajando down exit eso es digamos del lado del application server vamos a marcarlo como que ya está y si ya bajaron su id bueno también ahora vamos a nuestro id vamos a usar este workspace en cuanto ustedes descarguen el eclipse lo que pueden hacer es irse a instalar unos plugins para instalar plugin de badin porque badin ya tiene uno para eclipse es primero necesario que instalen este eb como lo van a instalar déjenme cerrar esto de inicio ustedes verían algo como esto la pueden cerrar o como gusten y yo ya tengo aquí algunos algunas configuraciones que he hecho por ejemplo para agregar el servidor se va a ir a file, new seleccionan other other vamos a agregar un server le dan next para usar el tome que yo estoy usando seleccionan tomcat versión 7 le pueden poner un nombre si gustan aquí puedo agregar los entornos yo ya tenía uno bueno que configure le voy a dar next aquí yo ya tengo una aplicación que hice en badin antes de esta la pueden agregar yo la voy a dejar así pero si no tienen ya configurado pueden agregar aquí alguno y lo que les voy a pedir es que le indiquen donde se encuentra su servidor yo ahorita por ejemplo la dejé en la carpeta de documentos ya con eso él sabe donde encuentra todos los binarios para levantar el servidor y para poner la aplicación ahí yo ya tengo ese ya no es necesario que lo agregue ahora para instalar los plugins se van a help install new software estas dos ligas que ven aquí las tienen que agregar y yo ya por ejemplo agregué la de apache eb cuando les muestre marquen la primera casilla para que le instale todo y de la segunda hay dos opciones el id y el id el visualizador este es opcional yo no lo instale una vez que instalen tienen que reiniciar el el eclipse para que se apliquen los cambios ya que haya reiniciado vuelven a irse a install new software va a agregar otro repositorio en este caso sería el levadim y aquí se instalan todos yo instalé creo que solamente son dos componentes y ya con eso les pide reinstalar y ya están listos para generar una aplicación yo voy a por ejemplo a cerrar esta voy a hacer una nueva para ustedes aquí de entrada me salen estos pero si no los ven se van a otro others buscan badim y aquí vienen ya por ejemplo yo quiero hacer un proyecto pero pueden hacer temas widgets y otras cosillas por ahí este también me parece que puede ser nuevos addons para badim vamos a generar un nuevo proyecto le ponemos un nombre vamos a poner hello badim aquí eligen su entorno de ejecución todo esto lo vamos a dejar igual si quieren cambiar la versión recuerdo que en el archivo de configuración hay un xml eebi donde ustedes pueden cambiar la versión una vez que hayan que si la quieren cambiar después de que ya generaron el proyecto la pueden cambiar ahí vamos a darle next también next aquí es el contexto esta es la carpeta donde va a estar de contenido web este si quieren generar el x web punto xml vamos a el siguiente solamente nombre de aplicación nombre de paquete yo le voy a dar aquí por ejemplo mi nombre si tienen una página o lo recomendable es que le den el nombre de la página web de su compañía este yo no tengo ahorita de una propia podría usar tal vez donde trabajo pero bueno no no lo quiero hacer así voy a dejar solamente mi nombre y le damos finish ahora nos está indicando que va a descargar ahorita algunas dependencias que tiene la aplicación hasta que no las pueda descargar el proyecto no va a compilar ok entonces no se espanten si ven errores de compilación lo que ustedes pueden ver aquí es que en webcomptain van a tener una carpeta badding donde vienen ya los CSS este es digamos el estilo donde yo estoy donde yo tendría que cambiar los controles casi todos los controles en badding ya tienen unos estilos y sobre los estilos es que se aplican digamos los estilos de colores fuentes y demás otra cuestión aquí en lib les va a aparecer la carpeta el jar perdón de de badding ya tiene esa biblioteca trae toda la capa esa que les mencionaba de abstracción y para ver las páginas web realmente lo que tendría que hacer es irse a source y esta sería nuestra interfaz de usuario cuando ustedes entren aquí a revisar el código lo que van a ver es que casi o bueno cuando están haciendo una pantalla o una página su su padre o su clase va a ser la clase UI que es User Interface esto representaría una página web una página web como como digamos esta esto es una UI dentro de esa UI van a tener layouts tal vez un layout horizontal vertical no sé y ahí van a agregar por ejemplo labels links botones es básicamente como si estuvieran haciendo un swing o un javaswing y la diferencia es que en vez de generar una digamos que un una ventana va a generar una página web lo que pues para mí es bastante bastante bueno aquí estamos más o menos indicándole que se mapee todas las direcciones o todas las URL hacia esta interfaz también también va a el arranque digamos donde pueden ustedes empezar a hacer uso o donde van a insertar su código es en este método que se llama init init básicamente lo que hace es iniciar la la presentación de esta de esta interfaz de usuario es por eso que podemos decir que si como tal badin si es un framework porque el framework está llamando nuestro código y no es que nosotros estemos llamando a badin estamos usando estos hookups para insertar alguna funcionalidad que queremos en este caso solamente está agregando un layout vertical se le indica que cuenta con un margen se le agrega ese layout a nuestra UI este set content este método es de la interfaz de usuario agregamos ese layout creamos un botón con un texto aquí lo podemos cambiar si gustan lo que rueda y le agregamos un list en el botón cuando presionen ese botón a nuestro layout a nuestro vertical layout que está dentro de nuestra página se le va a agregar un label que diga por ejemplo click y podríamos tener un contador podríamos tener un texto podríamos este no sé hacer lo que lo que ustedes gusten aquí con con java lo que va a hacer badding es que al presionar ese botón va a generar una petición de ajax para invocar o bueno para presentar el cambio que se haya hecho y ese cambio sería agregar un nuevo este un nuevo label a nuestro layout ahora vamos a correrla run 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 on server yes sobre este vamos a quitar este de momento vamos a ver la que inicia y aquí vamos a ver nuestra página puede hacerla aquí mismo o pueden este llamar a un navegador si se dan cuenta badding es casi como si tuviéramos una interfaz rica no necesita plugin este si vemos donde está no recuerdo opciones ver código fuente esto es lo que se genera es una página tal cual hay otra opción ver opciones desarrolladores realmente para desarrolladores aquí pueden ver o ir viendo cada uno de los componentes ok una cuestión que si les recomiendo que vean es que genera badding para que también se acostume un poco a esta parte de del html de javascript y demás porque a veces la sesión muere pasa algo y tienen también que entender un poco que es lo que va a generar tenemos por ejemplo aquí un div yo por ejemplo quiero ver este label bueno lo puedes buscar aquí y pues básicamente ya tenemos una aplicación o una página web dinámica en menos de no sé 20 minutos espero que les haya servido ¿eh? 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 ¿eh?